Estaba una mañana viendo al Chespirito y tuve una gran idea, es así como se me ocurrió que sería bueno hablar sobre más fichajes y traspasos, pero en esta ocasión hablando de una forma positiva, ya que he tenido la costumbre de quejarme de todo, hoy destacaremos el mejor movimiento de cada franquicia, sin nada más que decir, esto es The Basketback, comenzamos. ¡Gracias! El resto es historia, 11 campeonatos con los Boston Celtics, para el considerado mejor defensor de todos los tiempos. ¡Qué emoción! Cambió una ciudad llena de racismo por otra con más racismo. Sé que no es una franquicia que ha hecho los mejores movimientos de la historia, pero a veces me equivoco. Previamente dije que el trade de Rudy Gobert era el peor negocio, y ahora parece que poco a poco está dando frutos, podría volverse el mejor movimiento si logran cosas grandes. Pero antes de adelantarnos, el mejor movimiento de este equipo fue traer a Ledrill Spirwell, enviando a Mark Jackson y Terrell Brannon, y por otra parte trajeron a Sam Castle, enviando a Tony Piller y Joe Smith. Los resultados fueron positivos, la mejor temporada de los Wolves, donde más cerca se quedaron y llegaron a finales. Y ya, no más eso. En 1996, los Charlotte Hornets se eligieron con el pick número 3 a un tal Kobe Bryant, salido directamente de la preparatoria, una tendencia que poco a poco daba comienzo. Pero la verdad es que no estaba entusiasmado por jugar en los Hornets. Bueno, no lo culpo. Así que lo comunicó a las oficinas, por lo que se dio un movimiento. Los Lakers se enviaron al pivot la de Divac por Kobe Bryant, confiando en el talento de este muchacho. Una semana después firmaron a Shaquille O'Neal, y el resto es historia. Un repeat que cambió a la liga, y dos campeonatos más para una leyenda. Fue en 1982 cuando los Hawks enviaron a John Drew y Freeman Williams, a cambio de la más reciente elección de Utah Jazz, Dominic Wilkins. Un negocio que en su momento provocó mucho ruido, pero los resultados fueron positivos. Wilkins se convirtió en el jugador franquicia por casi una década, y le dio momentos muy hermosos a este equipo. Ya sé que no ganó el anillo, pero el trofeo del concurso de Dunks cuenta como campeonato. Sí, ¿verdad? En 2001 los Nets ya le habían perdido la paciencia a Stefan Marbury, y optaron por otra estrella, enviándolos los Hunts, recibiendo en su lugar a Jason Kidd. Un base con un estilo completamente diferente a lo que acostumbraba Marbury, volviendo a los Nets en contenientes de manera inmediata, con dos apariciones en finales. ¿Qué perdieron? Pero por lo menos casi los lleva a la gloria. No como cuando trasplazaron Pigs por unos vejestorios. Ninguno. Bueno, ya. Tal vez su mejor movimiento es conseguir a Glenn Rice en 1995, uno de los mejores tiradores y anotadores, enviándolos some earning y dos randoms más. Y ya eso fue todo. No clasificaron a playoffs, no ganaron el anillo, y siguen apestando desde su fundación. En 1987 los Bulls eligieron a Olden Polinesce con el pick número 8, pero seguro ni siquiera topas quién es. Por lo que pensaron que sería genial trasplazarlo por el pick número 5, un tal Scottie Pippen. Un jugador muy atlético, excelente defensor con muchas armas en su repertorio. ¿Y qué te digo? Con su presencia, Michael Jordan, encontró al compañero que necesitaba, ganando seis campeonatos de la NBA. Por su parte, Pippen tuvo 11 apariciones en el mejor quinteto defensivo, Foon All-Star, y colaboró enormemente en la búsqueda del campeonato. En 1986, los Cavaliers, que venían de unos años horribles, incluso cerca de ser vendidos y cambiarse de ciudad, hicieron lo que muchos consideraron un robo. Enviando un pick de segunda ronda por la más reciente elección de los Mavericks, Mark Price. El pick número 25 del draft de 1986, Price se convirtió en el principal jugador de los Cavaliers. Diría que los volvió en un equipo divertido, que tuvo la mala suerte de toparse a Michael Jordan. Pero de cualquier forma, Price se volvió alguien querido por los fans, y uno de los mejores tiradores de la historia. Cansados de ser una franquicia demasiado patética, hicieron un movimiento arriesgado, y poco usual. Traspasando su pick número 6, Robert Raylor, por Dirk Nowitzki. El pick número 9, un joven alemán al que realmente no le tenían mucha fe. Sé que era un excelente tirador para su estatura, pero aún en esos años preferían jugadores estilo Shaquille O'Neal. Sobra decir que los Vox se arrepintieron al ver la leyenda en que se convirtió Dirk Nowitzki. All the start de la NBA, MVP en el año 2007. Años de gloria para una franquicia que por años fue mediocre, llevándolos a su primer campeonato en el 2011. Simplemente bello. Realmente es difícil encontrar un buen trade previo al campeonato. Pero la llegada de Aaron Gordon en 2021 por Gary Harris influyó en que el equipo mejorara. Inicialmente parecía no cumplir las expectativas, pero poco a poco encontró su lugar como defensor. Y una opción en lo que Jamal Murray regresaba de su lesión. Simplemente se necesitó de paciencia para que las piezas conectaran. Por esa razón, un movimiento pequeño dio origen al primer campeonato de este equipo. En 2011, los Clippers hicieron un movimiento que explotó en los medios. Después de que el traspaso de Chris Paul a Lakers fuera vetado por la NBA, los Clippers aprovecharon el bug. Traían al mejor base de la época, por Eric Gordon y Chris Cayman. Paul impulsó de forma inmediata este equipo. Los volvió condeners y en un equipo muy divertido de ver con todos esos alley-oops. La combinación con Blake Griffin y DeAndre Jordan dio de qué hablar. Al final, las sesiones limitaron el camino de este equipo. Pero en un mundo perfecto, ese traspaso hubiese cambiado la NBA por siempre. En 2004, los Pistons ya eran muy buenos. Habían armado un excelente roster completamente defensivo y quedó de forma brillante por Larry Brown. Sin embargo, necesitaban más armas y alguien que completara la ofensiva. Es así como enviaron a Lindsey Hunter y Chucky Atkins a cambio de Rashid Wallace. Jugador conocido por su talento bajo el poste y sus constantes peleas con los árbitros. El trade fue un completo éxito. Wallace encajó a la perfección de forma inmediata. Y fue clave para que en ese año los Pistons conquistaran el título. Eso agreguemos a otra aparición en finales. Un movimiento que creó un equipo que dio hermosos recuerdos. No como ahora que se los fans ruegan que venan esta franquicia. Puede que esto no sea un traspaso. Pero traer a Kevin Durant en el 2017 fue lo más astuto que el equipo ha hecho. Sobre todo la capacidad de reclutar al jugador al que previamente habían eliminado. Sobra decir el éxito que trajo KD a un equipo que ya de por sí era bueno. Así como su fichaje trajo críticas, también cambió la NBA. Al punto que todos los equipos buscaban armarse para vencer a los Warriors. Dos años de dominio total. Donde no parecía existir un oponente digno. Ya habían ganado el anillo en 1994 liderados por Hakim Olajuwon. Pero durante la temporada de 1995 el equipo comenzó a tener problemas. Había equipos que mejoraron mucho. Y realmente dominaron el oeste. Por ello se hizo un movimiento que cambió el rumbo de esa temporada. Traspasando a Otis Thorpe por Klay Tretzler. La leyenda de los Portland Trailblazers. Con su llegada el equipo sumó más ataque. Y aunque se quedaron con el sexto lugar en el oeste. Logró vencer a algunos de los equipos más fuertes de esa temporada. Terminando con el back to back tras vencer a Orlando Magic. Los Rockets encontraron la pieza faltante. Tras caer en las finales del 2000 ante los Lakers. Tras muchos años de Reggie Miller. Y estar al borde del retiro. Los Blazers necesitaban una estrella en quien confierto el futuro del equipo. Es así como traspasaron a Dale Davis por Germain O'Neal. Jugador que en los Blazers no encontró una sola oportunidad de brillar. Davis de hecho era All-Star. Por lo que fue un movimiento muy arriesgado. Sin embargo Germain poco a poco mejoró. Y se volvió el del jugador franquicia. Es increíble que una pelea arruinó el potencial de ganar un campeonato. Pero sabemos que el traspaso de Germain fue el mayor acierto de este equipo. Después de muchos intentos fallidos de hacer algo relevante en playoffs. Los Christie's hicieron un movimiento muy controversial. Enviando a su estrella Pau Gasol. Y recibiendo en su lugar a la leyenda de la NBA. Wayne Brown. Junto a unos random. Pero lo importante fue ese jugador que recibieron. Mark Gasol. El hermano de Pau llegaba a la NBA directamente desde Europa sin muchas expectativas. Pero no pasó un año. Y ya había sorprendido a todos con su talento defensivo. Así como su habilidad bajo el poste. Y solamente tuvieron que recibir al mejor jugador de todos. Wayne Brown. Los Graceleys regresaron a playoffs poco después. Y por años se mantuvieron como un equipo con mucho potencial. Diría que fueron sus mejores años. Un gran acierto de este equipo fue en el 2004. Cuando entregaron a Caron Butler. Lamar Odom. Y Brian Grant. Junto a unos picks por el gran Shaquille O'Neal. Quien venía de casi agarrarse a putazos con Kobe Bryant. Ese trade generó impacto inmediato. Y Miami se volvió contendiente. Creando así esa plantilla que conquistó el título en el 2006. Sé que O'Neal ya estaba siendo víctima de lesiones. Pero fue un trade que dio inicio a una nueva era en el equipo. Aunque las cosas no han salido del todo bien. El trade Anthony Davis aún tiene esperanza de dar frutos. Consiguieron un núcleo joven del cual solo queda Brandon Ingram. Pero de cualquier forma recibieron un excelente anotador. Que en ese año explotó. Por su parte Lonzo Ball y Josh Hart abandonaron poco a poco este equipo. Pero en ese momento Anthony Davis ya odiaba estar allí. E incluso hasta hoy sigue cayendo por lesiones. No diría que eso genera un campeonato. Pero siguen manteniendo una plantilla con mucho potencial de lograr algo. En 1970 los Bucks ya eran un equipo relevante. Con la reciente llegada de Lou Alcindor. Es decir, Kareem Abdul-Jabbar. Pero si querían competir necesitaban algo más. Fue así como traspasaron a Charlie Polk. Y Flynn Robinson por Oscar Robertson. El primero promedieron triple doble durante toda una temporada. Los Bucks mejoraron aún más. Tuvieron un dúo del más alto nivel. Y en 1971 ganaron el primer campeonato de esta franquicia. Tras vencer a los Baltimore Bullets. Un traspaso que generó resultados inmediatos. El equipo llevaba 20 años siendo relevantes de su fundación. Pero no habían conseguido nada durante todos esos años. Una aparición en finales en 1953. Y después ser eliminados de playoffs siempre. Ya contaban con estrellas como Willis Reed y Wolf Rezier. Pero no más llegaron a finales de conferencia en 1969. Pero un traspaso que cambió todo fue la llegada de Dave Debucher. Por Wolf Elami. Un pivot que mejoró la ofensiva y defensa de este equipo. Lo suficiente para competir ahora sí por el campeonato. Venciendo a los Celtics del legendario Bill Russell. Y venciendo a los Lakers de Will Chamberlain. Hay que irnos a 1989 cuando ahora anunciaron el Supersonics. Habían pasado 10 años de su último campeonato. Incluso se mantuvieron en la élite del oeste. Pero necesitaban a alguien en quien confiar todo ese proyecto. Es así como enviaron a Alton Lister a los Golden State Warriors. Recibieron en su lugar dos picks de primera ronda. Uno de esos picks se convirtió en Gary Payton. Lo que dio como resultado una década inolvidable. Donde eran liderados por uno de los mejores defensores de la historia. El primer base en lograr este reconocimiento. Orlando Magic llevaba 4 años de ser creado. Y ya contaban con el increíble Shaquille O'Neal. Pero necesitaban a alguien que pudiera dirigir la cancha. Y combinarse con el pivot. Es así como se hizo un dramático traspaso en pleno draft de 1993. Tras elegir a Chris Webber con el pick número 1. Orlando Magic tomó el mayor riesgo. Y lo cambió con los Warriors. Consiguiendo el pick número 3. Penny Hardaway. Un jugador demasiado espectacular. Y emocionante que se complementó perfectamente con Shaquille O'Neal. Apareciendo en las finales tan solo dos años después. Un proyecto con potencial que se desmanteló rápidamente. En la década de los 70 los Sixers estaban muy lejos de competir por un campeonato. Llevaban años sin volver a playoffs. Y en 1976 los eliminaron en la primera ronda. Sin embargo, los New York Knicks. Equipo que recién ingresó a la NBA se dispuso a enviar a su jugador estrella a cambio de dinero. Es decir, Julius Irving. Y fue un gran acierto por los Sixers. Tan solo en su primer año los llevó a unas finales. Y 6 años después los lideró a su primer campeonato. Eso incluye ganar el MVP en 1981. Y volverse uno de los mejores jugadores de la historia. Ya era un equipo competitivo. Y con profundidad. Pero siempre se quedaban cerca. Rosano a las finales de la NBA en dos ocasiones durante los 80. Jeff Kornacek dejó de ser la estrella que necesitaban. Y así lo cambiaron junto a Tim Perry. Consiguiendo en su lugar a Charles Barkley. El jugador con la mejor dieta del mundo. En su primer año con los Suns no solo ganó el MVP. Sino que los llevó a unas finales más. Volviendo a los contendientes por gran parte de los 90. Y sé que no ganaron. Pero se volvieron una franquicia muy querida. Y llena de momentos memorables. Tras elegir a Tyrus Thomas con el pick número 4 en el draft del 2006. Como que no se sentían demasiado satisfechos. Por lo que se encargaron de negociar con los Chicago Bulls. Consiguiendo el pick número 2. La Marcus Aldridge. Sobra decir que Thomas nunca pudo brillar en la NBA. Mientras que Aldridge por años se convirtió en la principal estrella de los Blazers. Acompañando a Brandon Roy en sus mejores años. Y por supuesto a un joven Damian Lillard. Es triste que un gran ascierto en el draft no haya llevado un campeonato. Pero siempre fueron circunstancias que no estaban bajo su control. En 1998 los Kings ya estaban hasta los huevos de Mitch Richmond. Como su jugador franquicia. Con quien no habían logrado nada. Por lo que lo enviaron a los Washington Bullets. Recibiendo a Chris Webber. Que por si no lo saben en los 90 diría que tenía el mismo hype que Zion Williamson. Inicialmente ese traspaso desmotivó a Webber. Quien reporta que lloró incluso al enterarse que lo mandaron a los Kings. Pero bajo la dirección de Ricky Delman. Y acompañado de Pellas Toyakovich. Los Kings se volvieron la sensación de principios del 2000. Un juego rápido lleno de mucha velocidad. He decir que pudieron haber sido campeones. De no ser por las finales de conferencia del 2002. Venían de ser humillados en primera ronda por el octavo lugar de su conferencia. Y necesitaban a alguien que apoyara al Big Tree. Que ya estaba envejeciendo. Por lo que en el draft del 2011 tuvieron el mayor acierto. Traspasando a George Hill por el tic número 15 de los Pacers. Es decir, Kawhi Leonard. Jugador que pasaba desapercibido por su carácter introvertido. Pero que casi inmediatamente se volvió un jugador importante para este equipo. Siendo la principal razón por la que ganaron el campeonato en el 2014. Defendiendo de forma increíble a LeBron James. Y ganando el MVP de las finales. Todo por confiar en alguien sumamente chistoso. Tras años de ser eliminados por LeBron James. Y tras varios felices de Mar de Rozan. Los Raptors hicieron el movimiento más criticado. E incluso considerado como traición. Enviando a Mar de Rozan a los San Antonio Spurs junto a Jacob Poult. Recibiendo a Kawhi Leonard y Danny Green. En su momento fue considerado un maltrade. Porque Kawhi estaba en su último año de contrato. Incluso no tenía ganas de jugar para los Raptors. Pero tan solo en ese año llevó al equipo hacia donde nunca había llegado. Las finales. Liderándolos de forma magistral. Y derrotando a los invencibles Warriors. Ganando así el primer campeonato de los Raptors. Sin importar que después se fuera. Sigue siendo digno de admirar cómo cumplió su misión en un solo año. Es algo complejo encontrar un acierto en este equipo. Más allá de sus picks del draft. Pero un trade que incluso fue considerado un robo. Fue cuando traspasaron a Trey Lyles. Y el pick número 24. Por la elección de los Denver Nuggets. Es decir. Donovan Mitchell. Por 5 años fue líder indiscutible del equipo. Y le devolvió la ilusión a muchos. Un proyecto con el potencial de ganar algo. Pero siempre se encontró con oponentes mejor preparados. Pero por lo menos fue un buen movimiento. Cuando aún eran los Washington Bullets. A principios de los 70. Un equipo que sí estaba en la elite. Pero venía de caer en las finales ante los Bucks. Para más tarde ser eliminados en la segunda ronda. Por lo que en 1972 se hicieron un movimiento que poco a poco dio frutos. Traspasando a Jack Marin a Houston Rockets. A cambio de Alvin Hayes. Un pivot más bajo. Pero que en su carrera con los Bullets los llevó a lo más alto. Y fue una superestrella. Junto a Wes Unselt. Ganaron el campeonato en 1978. Un traspaso que dio resultados. Pero a largo plazo.